¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Tincho? Ay, no te escuchamos. Pará, no te escuchamos. ¿Tenés como que el micro apagado? Ahora sí, perdón, perdón. Ahora sí, ahora sí, ahí sí. Parecía mi abuelo. Estaba escuchando y que me dieron ganas de tener una Tincho Merides. ¿Una Tincho Merides? ¡Uy, es buena esa! Pará, ya tenés una tirala. No, ahora tengo que pensar. Ah, la tenés que pensar. Recién se me ocurrió la idea. Claro. Ah, bien, está bien. Está bien, pero está buena. A mi tiempo, ¿no? Te llamamos una vez por semana y salís con nosotros. Claro. Te hago Tincho Merides directo desde Washington. Bueno, qué lindo. ¿Dónde estás en este momento? Contanos. Estás así en Washington, pero ¿dónde precisamente? Ahora estoy en Washington. Estoy como a tres cuadras de la Casa Blanca. Estoy llegando a mi trabajo. Y bueno, antes de entrar, voy a conversar con ustedes acá en una plaza muy linda. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y antes de irte, tuvimos el placer de tenerte como investigador en ¿Quién es la Máscara? Contanos cómo recibiste ese llamado. ¿Ah, tenemos el tape? ¿Podemos ver? Ah, tenemos un tape. Pensé que la imagen. Vamos a repasar un poquito para de repente alguien que se lo perdió. Dale, dale, me encanta. Dale, lo vemos. Tincho, lo vemos primero. Dale. Estoy viendo mal, porque estoy viendo un investigador invitado. Tenemos un investigador invitado. Coriógrafo, gestor cultural, expresidente del SODRE también. ¡Bien! Martín Itabuzú con nosotros. Yo no sabía tampoco. Quiero escuchar a nuestro investigador invitado. Martín, por favor. Muy sencillo. No hay mucha vuelta. Las pistas son clarísimas. Está de novio con una dentista. Estamos hablando del señor Fer Vázquez. ¿Qué dicen los investigadores? A ver, es bien sencillo. No es un monstruo, es una monstrua. Es de alguien de esta casa, una amiga que adoro, que se llama Manu Gasilveira. Martín, gracias de verdad por estar acá. Gracias. Un lujo, te adaptaste en seguidita. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué pasamos? Un poquito cómo fue este pasaje. Martín, contanos cuando recibiste la llamada de la producción, si te copó la idea de una, ya habías visto el programa, ¿qué te pareció estar ahí como investigador? Yo había visto la versión española, que la conocía, y me encanta el formato. Me encanta. Entonces cuando me llamaron, enseguida les dije que sí. Por muchas razones. Primero, por esto que te decía, que me divierte mucho. Segundo, que me encanta cuando la gente puede jugar en su casa, pero que acá no había nada de por medio de un premio, ni nada. O sea, es jugar por jugar y por divertirte. Y es extremadamente divertido. Yo tengo apuestas hechas con las máscaras entre mis amigos. Y de verdad que cuando yo llegué y hablaba con los demás investigadores, nadie sabe nada. Es de un secretismo que yo quiero felicitar porque no sé cómo lo hacen. Porque en Uruguay, viste que yo digo algo, en Washington y mañana no lo sabe todo el mundo en el video. Esto es un secretismo y un profesionalismo brutal. Entonces me divertí muchísimo con mis teorías. Algunas me las guardé para decirlas en el momento. Fue muy divertido porque estoy seguro que en un par le emboqué. Tengo que esperar a ver qué pasa en las siguientes. Bueno, por supuesto. Hoy lo estaré viendo. A ver qué otra máscara vamos a ir conociendo. Y la verdad que me divertí. Pero me divertí un montón además desde que llegué. Como esta cosa de, bueno, Lina, Leonel en maquillaje y en pelo. O sea, toda la gente que estaba atrás de cámaras, brutal. Terrible producción. Y la verdad que, y bueno, y la otra razón es que para mí volver a la tele siempre es una cosa que quiero mucho. Conozco a todo el mundo ahí en el canal. Claro, que te gusta, que te gusta. Y me siento muy en casa. Claro, te sentí en tu salsa. Ahora, yo quería preguntarte justamente, vos estás destacando el formato que lo conocías, que te gustó. Vos que sos un hombre del espectáculo y de armar grandes espectáculos. ¿Qué te pasó cuando viste todo eso armado? Porque realmente nosotros que no tuvimos, mirá lo que te estoy diciendo, que estamos acá, que somos parte de la casa. Nunca pudimos entrar al estudio, nunca pudimos ver todo eso que se te cae encima. Que sí después se ve en la pantalla cuando sale el programa al aire. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste toda esa producción? No, yo creo que, por más que vos decís que en la pantalla se ve todo y demás, estar ahí y ver ese estudio y ver cómo lo adaptaron todo, porque parece que no fuera el estudio del canal. Y realmente está hecho ahí en el canal, todo. Entonces, es impactante ese nivel de producción y la verdad que me llena de orgullo. Yo lo dije ahí, dije que ver que todo eso había un montón de talento uruguayo detrás, los bailarines, muchos de los cuales los recontra conozco, con los que he trabajado. Decir, che, se están haciendo el día que yo fui grande, un ruelo y un duelo, se hicieron cinco coreografías y cinco escenografías impresionantes. Entonces, o sea, es realmente una apuesta muy grande del canal y la verdad que espero que tenga muchas más temporadas y bueno, ya que cuentan conmigo, porque yo me copé con estar ahí. Lo que sí es, yo creo, ahora me estoy dando cuenta que cuando me llamaron, me hicieron una pregunta tramposa, y yo creo que ahora me doy cuenta que me preguntaron si cantaba. Yo que sí, estuve a esto de terminar abajo de una máscara. Ah, eso te queríamos preguntar. Si la próxima invitación no fuese como investigador y fuese como figura debajo de una de las máscaras, ¿te gustaría? ¿Serías capaz? ¿Te encantaría? Yo ya lo dije cuando estaba ahí que me encantaría hacer ping-pong, pero cuando me escuchen cantar, van a escuchar este desastre y van a ser listos. No hay otro. Partí. No, pero teniendo de causa a Gonzalo Moreira, escuchame. Es verdad. Somos todos. Es verdad. Divino. Bueno, la verdad que es un placer y un honor que seas de la casa, que te esté yendo tan bien. También, bien merecido lo tenés en todos tus proyectos. No sé si algo podés adelantar de lo que vas a hacer para este año 2022, o como estás sobre la marcha, organizándote, preferís dejarlo en lo personal. No, no. O sea, ya estoy completamente instalado acá. La idea, por supuesto, es seguir aportando en lo que tiene que ver con todo lo que está acá con la cultura y con lo que ya saben que es mi palo. Pero claro, con un impacto mucho mayor que puedo tener desde la posición que estoy teniendo acá en el BID, donde trabajo en la Unidad de Creatividad y Cultura. Y bueno, somos un equipo muy diverso, con gente de todas partes de Latinoamérica. Y que bueno, que estamos poniéndole cabeza a esto de las industrias creativas y culturales y cómo potenciarlas, porque es el gran talento que tenemos en toda la región. Tenemos un talento impresionante y creo que podemos llevarlo aún mucho más allá, lo cual requiere de un montón de acciones que vamos a poder ir haciendo de a poco. Y bueno, desde el lugar que a mí me tengo que ocupar, donde sea, en este solamente, sino ya saben que mi compromiso va más allá de las instituciones. Y creo, realmente creo firmemente en los artistas, en la cultura, como movilizadores del cambio para una vida. Por supuesto, qué lindo. Tincho, o sea que te quedás ahí, ¿por cuánto tiempo? No lo sabés. ¿O volvés en algún momento a Uruguay? No lo sé, voy a volver cuando me toque estar en la máscara de Piggy Pop. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encanta! ¿No sabés que estás tirando algo? ¿Qué? Ya que este formato... Está peligroso. Yo me imagino después abajo de una máscara y el resto de los investigadores diciendo, pero si te tuvimos acá, ojo, ¿eh? ¡Ojo! Todo puede ser, en la máscara todo puede ser. Todo, todo puede ser. Yo lo dije ahí en una, lo escuché cantar a uno y dije, pero este es el Fata Delgado el que está cantando, ¿qué onda? O sea, está allá y está acá. Por un momento creí que Ultratón era el Fata Delgado, así le dije. Era. Todo puede pasar divino, es mágico el programa. Bueno, la verdad es un placer. Tiré ahí uno, me encantó porque estuve, a Lucía Brocal me escribió después diciendo, che, me mandaste un montón de gente que ahora no me metas al lío. Y después tuve la mano a Silveira mandándome un WhatsApp diciendo, no paran de gritarme monstruos, por tu culpa. Es parte de la estrategia, capaz que son y están mandando mensajes para, como le pasó al Fata, con Pichu. Totalmente. Exacto. Totalmente. Bueno, Martín, un placer. Un placer enorme tenerte. Como siempre tenerte acá y bueno, cuando quieras estamos haciendo contacto para todo lo que nos quieras transmitir. Claro, y pensate alguna Tincho Méride. Ah, también. Seguro, seguro. Si sale alguna, les aviso. Divino, beso grande. Abrazo grande, Tuchu. Un abrazo grande a todos por ahí. Igualmente, gracias. Qué lindo, ¿eh? Tenerlo... Qué capo, ¿eh? No, no, un fenómeno.